Así es, la semana pasada tuvimos una reunión con el corporativo de Oxxo y nos ofrecen un sistema para cobro, hay precisamente en sus negociaciones, en sus tiendas, a nivel regional, a nivel Piedras Negras, Acuña. Entonces decidimos tomar esta iniciativa y Dios mediante ya empezamos con la papelería para hacer este tipo de trámites. Yo creo que por el mes de diciembre, a lo mejor más tardar enero, ya la gente de aquí del municipio de Zaragoza, y aunque no esté en el municipio de Zaragoza, pero que tenga algunos predios por acá, puede hacer los pagos o podría hacer los pagos en tiendas Oxxo. Hay muchas ventajas de que son 24 horas, no precisamente de lunes a viernes, puede ser sábado y domingo. Entonces yo creo que la administración 2018 está preocupada porque la ciudadanía de Zaragoza esté más cerca. Y bueno, esta es una de las opciones.